Soy la persona con peor suerte del mundo. Creo que todo empezó el día que nací. Mi mala suerte empeoraba cada vez más. Y mi décimo octavo año fue el peor de todos. En primer lugar, mis padres me abandonaron cuando era bebé. Mi tía Carol se apiado de mí y me acogió. Pero ya tenía muchas bocas que alimentar. Su esposo, el tío Ken y mis primos estaban resentidos por el hecho de que hubiera otro bebé en la casa. Yo no les agradaba. Me presionaba mucho. Les gustaba decir que tenía que ganarme que me mantuviesen, ya que prácticamente era huérfana, así que nunca tuve una familia. Yo tampoco tenía amigos. Los niños de mi escuela decían que no querían que mi suerte se contagiara. No ayudó que me llamaran Penny, porque pronto la gente comenzó a llamarme Unlucky Penny. Ese nombre me siguió a todos lados, hasta la secundaria. Siempre saqué malas notas. Siempre fui elegida última para los equipos. Nadie quería salir con una chica que nació bajo una estrella desafortunada. Así que me convertí en la chica más solitaria de todos los tiempos. No tenía amigos ni familia real. Yo era solo otra boca que alimentar. Y si no pulses los botones me gusta y te suscribes, es posible que también tengas mala suerte. Sigue mirando y no olvides dejar un comentario después. Escuché un dicho hace tiempo de que la suerte viene de tres en tres. En mi caso, mis peores casos de mala suerte también sucedieron tres veces. El primero fue cuando cumplí trece años. Caminaba a casa desde la escuela, ocupándome completamente de mis propios asuntos, cuando una colmena se cayó de un árbol exactamente donde yo estaba parada. Al principio no supe que me golpeó, pero de repente escuché el sonido de un zumbido. Se hizo cada vez más fuerte. Entonces las abejas atacaron. Con miel rezumando por mi cara, las abejas pululaban a mi alrededor y me picaron muchas veces. Corrí a casa, agitando los brazos sobre mi cabeza. Cuando llegué a casa, nadie me reconoció. Mi cara se hinchó como un globo. La tía Carol tuvo que llevarme al hospital porque tenía mucho dolor. El tío Ken se quejó porque tuvo que desembolsar mucho dinero en medicinas. «Estamos gastando mucho dinero en ella», dijo, sin importarle si lo escuchaba. «No podemos permitirnos esto». Dolía escuchar eso. Duele aún más que la picadura de abeja. Cuando cumplí dieciséis, la tía Carol dijo que quería darme un dulce dieciséis cumpleaños, así que salimos a comprar un helado, solo nosotras dos. Supongo que se sintió mal porque yo siempre fui la persona menos importante de la familia. Ella esperaba que yo creciera hasta convertirme en una buena persona, pero le dije que tenía muy mala suerte. «No seas tonta, Penny», me dijo ese día. «Hacemos nuestra propia suerte. Si intentas convertirte en una buena persona, puedes tener suerte». Esa noche decidí preparar la cena para todos. Quería darles un regalo a todos, incluso si era mi cumpleaños. Intentaba ser una buena persona, como decía la tía Carol, pero mientras estaba cogiendo todos mis ingredientes de la despensa del sótano, de alguna manera perdí un paso. Me caí por las escaleras. Cuando me encontraron ya me había roto el brazo y la pierna. Tuve que usar una escayola durante meses y estuve en cama durante semanas. «Pobre niña», me dijo la tía Carol mientras estaba sentada junto a mi cama. «Parece que te pasan muchas cosas malas». Me sentí muy miserable y desafortunada, pero yo también me sentí asustada. Ya pasaron dos cosas importantes. La tercera probablemente iba a ser desastrosa. El tío Ken no tenía los modales de la tía Carol. No le gustó que tuviera que traer mis comidas a mi habitación. «Sé que no pretendías caerte por las escaleras», me dijo. «Pero ten más cuidado, Penny. Apenas tenemos suficiente dinero para alimentar a todos y ahora tenemos que cuidar de ti también». Lloré mucho después de eso. Sabía que era una carga para ellos. Tuve mucho tiempo para pensar mientras estaba atrapada en la cama. Sabía que tenía que hacer algo en el momento en el que mejorara, así que lo único que podía hacer para ahorrar dinero era conseguir una beca. Para eso tenía que estudiar mucho, así que lo hice. De alguna manera mi mala suerte ya no afectaba mis calificaciones. Empecé a sacar diez en lugar de cincos en mis clases. Cuando finalmente cumplí dieciocho años, me sentía bastante bien conmigo misma. Traté de no pensar en la tercera gran mala suerte que se me avecinaba. Conseguí una beca para la universidad. Podría pagarlo todo. Cuando llegué a la universidad me asignaron un dormitorio y iba a tener una compañera de cuarto. Recé para que fuera buena. Estaba equivocada. Jenny no era solo una buena compañera de cuarto. Ella era genial. Nos hicimos mejores amigas desde el primer día. A Jenny le gustaba hablar, pero también le gustaba escucharme. Ella es la única en el campus que sabía sobre mi apodo de Lucky Penny. Le hablé de la mala suerte que venía de A3. Me dijo que estaba siendo ridícula. Si sigues pensando en ello, seguro que sucederá. Así que deja de pensar en eso. Ella me dijo constantemente, solo piensa en cosas felices. Después de un tiempo finalmente lo hice. Hicimos que nuestro dormitorio fuera el mejor del edificio y ambas nos aseguramos de mantenerlo limpio y ordenado. Nunca discutimos sobre a quién le tocaba aspirar. Era el arreglo de vida perfecto. Jenny era la mejor amiga que podía esperar. Unos meses después, Jenny cumplió dieciocho años. Ella me invitó a cenar. Quería hacer algo que no podía hacer cuando era menor de edad. Yo sé qué hacer, dijo. Comprémos un cupón de lotería. Yo estaba emocionada. Nunca había hecho eso antes. Vamos a hacerlo, grité. Así que fuimos a la tienda más cercana y compramos cupones para cada una de nosotras. A la hora de elegir los números, decidí las fechas de mi cumpleaños. Jenny solo usó números aleatorios para el suyo. Estábamos emocionadas por los resultados, pero el sorteo era en unos días. Mientras tanto, pasamos mucho tiempo soñando con las cosas que compraríamos si ganáramos la lotería. Aparte de las compras habituales y los viajes exóticos, sobre todo pensaban ayudar al tío Ken y la tía Carol. Aunque el tío Ken se quejaba mucho de mí, el hecho seguía siendo que me dejó vivir en su casa. Todavía me vestían y me alimentaban. Cuando llegó la noche del sorteo, me sentía muy nerviosa. Sentí que mi suerte realmente iba a cambiar esa noche. Pero justo antes de que se anunciaran los números, mi estómago se sentía revuelto. Le di mi boleto a Jenny y le dije que necesitaba usar el baño muy rápido. Hice mis negocios lo más rápido que pude. Cuando finalmente regresé a nuestra habitación, casi esperaba ver a Jenny saltando de alegría. Pero ella estaba ocupada arreglando las cosas en su bolso. ¿Ya han dicho los números? Grité. ¿Hemos ganado? Jenny se dio la vuelta para mirarme. Lo siento, Penny. No tengo tanta suerte esta noche. Dijo con calma. Quizá podamos intentarlo de nuevo. Le pedí mi cupón. Quería usarlo como recuerdo. Pero Jenny dijo que ya lo había roto y lo tiró. No quiero que me recuerden que no tuvimos suerte esta noche. Me dijo. Me sentí absolutamente terrible. Realmente pensé que iba a ganar. Oh, bueno, respondí. Creo que mi racha de mala suerte aún no ha terminado. Definitivamente no. Al día siguiente mi alarma sonó con fuerza. Apaga esa maldita cosa, ¿no? Jenny gritó desde su cama. Murmuré una disculpa y apagué la alarma. Me vestí tranquilamente para no molestarla más. Después de todas mis clases ese día, decidí comprar algo de cena para compartir con Jenny. Lamenté haberla despertado esa mañana. Pero cuando llegué a la habitación, Jenny aún no estaba allí. Traté de esperar la despierta todo el tiempo que pude. Jenny ni siquiera volvió a la habitación esa noche. A la mañana siguiente me sentía preocupada. No era propio de Jenny pasar la noche en otro lugar. Llamé a su teléfono. Ella respondió de inmediato. Dijo que tenía que irse a casa por unos días. Ha habido una emergencia. Espero que todo salga bien, le dije alegremente. Te veré en unos días. Estaba sola sin Jenny alrededor. Pero unos días después finalmente llegó. Deshizo su bolso y sacó mucha ropa nueva. ¡Guau! Dije. No me dijiste que fuiste de compras. Ella se encogió de hombros. Dijo que esos eran regalos de sus padres. La Jenny que regresó no era la misma Jenny que se fue. De repente todo lo que hacía comenzó a molestarla. Dijo que estaba cansada de limpiar detrás de mí. Estaba confundida porque siempre hacía mi parte de las tareas del hogar. Traté de complacerla más. Le agradecí cada pequeña cosa, pero siempre parecía un poco enfadada por algo. Me sorprendió mucho cuando volví a la habitación un día. Todas las cosas de Jenny estaban empaquetadas en cajas. Ella me dijo que se mudaría a otro dormitorio. ¿Por qué? Pregunté con un gemido. ¿Qué ha pasado? Jenny no me respondió. Ella solo dijo que necesitaba un cambio. Entonces ella se fue. La escuela organizó un intercambio y conseguí otra compañera de cuarto llamada Mandy, que se mantuvo casi sola. Extrañaba mucho a Jenny. Ella fue mi primera amiga de verdad y ahora ella ni siquiera quería hablar más conmigo. Traté de llamarla, pero nunca contestó. La próxima vez que vi a Jenny casi me atropelló en su coche nuevo. Estaba cruzando la calle cuando un descapotable rojo casi me golpeó de costado. Pensé que se detendría el coche y comprobaría si estaba bien, pero cuando vio que era yo, siguió adelante. ¿Qué le estaba pasando a Jenny? Se estaba convirtiendo en una chica mala de repente. ¿Estás bien? Dijo una voz cercana. Giré. Era mi nueva compañera de cuarto, Mandy. Me levanté y sacudí el polvo de mi ropa. ¿Esa que conducía era Jenny? Preguntó Mandy. ¿Asentí? Mandy resopló e hizo una mueca. Ella es horrible. Mi antigua compañera de cuarto fue a la misma escuela secundaria que ella. Me dijo que Jenny es una snob. Además, prácticamente me obligó a salir de mi habitación para poder cambiar de lugar conmigo. Me sentí muy mal por mi pelea con Jenny, pero tampoco me gustó escuchar a Mandy hablar mal de ella. Ella no es tan mala. Tal vez solo esté teniendo un mal día, respondí. Pero Mandy dijo que Jenny era realmente horrible. Escuchó que Jenny provenía de una familia de cazafortunas y gente oportunista. Su familia tiene la reputación de ser ladrones y criminales. Por supuesto, ninguno de ellos fue capturado nunca, pero todos sabían qué tipo de personas eran, agregó Mandy. Me sentí insultada. ¿Cómo se atreve a decir esas cosas sobre mi amiga? El chisme era que Jenny siempre estaba encontrando formas de ganar dinero, incluso en ese entonces. El dinero es lo más importante en sus vidas. Pensé en todo lo que dijo Mandy de camino a casa. ¿Jenny se molestó por no haber podido dividir algunos de los muebles con ella? ¿De verdad quería una amiga más rica? Sonaba ridículo. Intenté devanarme los sesos para encontrar una razón por la que ya no parecía ser amiga de Jenny. Pensé en el día en que todo cambió. Fue al día siguiente del sorteo de lotería. De repente sentí un cosquilleo. Saqué mi teléfono y busqué los números ganadores ese día. No podía creer lo que estaba viendo. Los números eran los mismos que los de mi cumpleaños. Mi cupón estaba premiado, pero le di el cupón a Jenny. Ella vio que mi cupón ganó, así que lo robó para poder quedarse con el dinero. ¿Cómo iba a obtener mis ganancias? ¿Cómo podía probarlo? Encontré la oficina de lotería en línea y fui allí yo misma. Les pregunté qué pasaría si me robaban un cupón. ¿Alguien podría cobrarlo? Básicamente me dijeron que le dieron el dinero a quien tuviera el cupón, sin condiciones. Pero si pudiera probar que era realmente mío, podría denunciar al ladrón y obtendría el dinero. Pero antes de que pudiera acusar a Jenny de estas cosas, tenía que averiguar si realmente cobró la lotería en primer lugar. La oficina de lotería no pudo revelar el nombre del ganador sin su consentimiento. Tenía que hacer un plan. Necesitaba que alguien hiciera esto conmigo. No había mejor persona para preguntar que Mandy. Mandy accedió a hacerlo de inmediato. Realmente odiaba tanto a Jenny. Dijo que fingiría ser reportera. Así que fue disfrazada. Fingió que era para una historia de pobreza a riqueza que iba a ser transmitida por televisión. Sorprendentemente, Jenny admitió que ganó. ¿Cómo elegiste los números de la suerte? Preguntó Mandy. Esos fueron al azar, ya sabes, respondió Jenny. Esos números no significaban nada para mí. Cuando escuché eso, mi sangre hirvió. Esos fueron mis números ganadores. Usé las fechas en mi cumpleaños. Jenny era realmente la peor amiga que alguien podría tener. Sabía que iba a tener mi tercera mala suerte, y era Jenny. Tenía que conseguir ese dinero porque era realmente mío. Pero ¿cómo iba a demostrar que lo compré yo? ¡La tienda de conveniencia! Mandy gritó. Debe haber una cámara de seguridad allí. Deben tener vídeos de ti comprando ese cupón. Puedes mostrar tu certificado de nacimiento como prueba de que realmente elegiste esos números. La idea de Mandy fue brillante. Corrimos a la tienda de conveniencia ese mismo día para pedir las imágenes de seguridad. Tuvimos suerte. Mandy encantó y engatusó e incluso amenazó al gerente para que nos diera una copia del vídeo. De alguna manera logramos conseguirlo. Fuimos a la comisaría el día siguiente. Explicamos todo lo que pasó. Nos creyeron de inmediato. Cuando llevamos toda la información a la oficina de lotería, ellos también me creyeron. Entonces todo se intensificó bastante rápido. Jenny fue acusada de robo. Todo el dinero restante me fue transferido. Incluso me quedé el descapotable rojo. Estaba muy feliz y muy agradecida con Mandy. Se estaba convirtiendo en una amiga mucho mejor que Jenny. Te prometo que nunca te haré nada malo o ilegal, dijo riendo. Eres una buena persona, Penny. Tuviste un poco de mala suerte. Decir eso fue un eufemismo. Pero mi suerte estaba cambiando ahora. Regresé a casa cuando todo estuvo en orden. Al principio el tío Ken no parecía muy feliz de verme. ¿Te metiste en algún problema de nuevo? Preguntó, sintiéndose peor. Le sonreí. Le dije que ya no tenía mala suerte. Quiero agradecerles por poner un techo sobre mi cabeza, dije. El tío Ken se sorprendió. Le dije que había ganado la lotería. Luego le di las llavas del descapotable. La tía Carol comenzó a llorar y a gritar de alegría. No puedo creerlo. Supongo que entonces tendremos que cambiar tu apodo. El mejor sentimiento del mundo se apoderó de mí cuando el tío Ken me dio un abrazo. Él también lloró cuando le dije que de ahora en adelante lo ayudaría con los gastos. Supongo que eso fue todo. Mi racha de mala suerte había terminado. Solo me iban a pasar cosas buenas.